En efecto, bueno, las opciones laborales siguen llegando para Pérez Celedón. Bueno, tras un estudio que hizo la Municipalidad de Pérez Celedón el año anterior, bueno, se da la convocatoria por parte de esta empresa privada para la posibilidad de ofrecer algunas alternativas de empleo. En esta información le ampliamos todos los detalles al respecto. Samantha Mora, de 20 años de edad, vecina de Santa Elena, acudió la mañana de este jueves a la cita en el Complejo Cultural en San Isidro de El General para ser entrevistada por una reconocida empresa privada que brinda los servicios de call center. Actualmente soy estudiante de la Universidad Latina y estoy a punto de terminar mi carrera en la enseñanza del inglés. Desde niña siempre me gustó, entonces una vez que terminé el colegio matriculé en la universidad y aquí estoy viendo los frutos de mi estudio. Bueno, me imagino que como parte de este proceso estás buscando opciones laborales también que esto genere porque estar estudiando a veces económicamente sale bastante generoso. Sí, actualmente yo trabajo con mi padre y yo todo este tiempo he pagado mis estudios. Ha sido un poco difícil, pero desde que vi la oportunidad, deseé tomarla y aquí estoy. Ella es una de las 40 personas que fueron convocadas entre este jueves y viernes para ser entrevistadas para una opción laboral. Tener un nivel avanzado de inglés, mayores de 18 años y secundaria completa son parte de los requisitos. Bueno, venimos a brindarles solo buenas noticias a las personas que viven en Pérez Celedón. Estamos brindando oportunidades de empleo para centros de servicio con o sin experiencia y teletrabajables. Entonces, desde la comodidad de sus casas van a poder optar por una opción laboral y traemos también flexibilidad de horario. Entonces, todos aquellos y aquellas que estén tal vez estudiando en la universidad, pues vamos a poder acomodarnos a una opción para ellos. Precisamente el año pasado, la Municipalidad de Pérez Celedón hizo una encuesta con el fin de conocer el nivel inglés en el cantón. Nosotros en el mes de diciembre hicimos un estudio con la población, aplicamos una prueba VEL para medir el nivel de inglés en ellos. Esto ha sido parte de los esfuerzos y acciones que realiza la Municipalidad en pro de la empleabilidad. Nosotros hemos estado realizando alianzas con empresas, entre ellas la empresa que nos acompaña en nuestro cantón. Ellos han ampliado operaciones a varios sectores del país y en este caso Pérez Celedón ha resultado beneficiado. En este momento estamos en la etapa de las entrevistas para la contratación de estas personas. Durante este jueves estuvieron en el Complejo Cultural y continuarán también este viernes acá precisamente atendiendo a todas esas personas que fueron convocadas. Les damos el equipo a todas las personas que estén teletrabajables. Nosotros nos encargamos de todo, de la silla, del equipo, la persona lo único que tiene que tener es una buena conexión al internet y nosotros nos hacemos cargo del resto. Las personas pueden optar por una opción salarial o quincenal, eso va a depender de la opción que se haga a la oferta en el momento en que hable con el reclutador y que parte también de los beneficios es que no solo estamos con contratación inmediata, sino para todas las personas que no tengan ese 85% de inglés puedan optar por las academias. Eso quiere decir que si vos no tenés un 80, bueno, entre un 80 y un 85% de inglés, puedes ingresar a las academias, te damos una preparación completamente gratis por un par de semanas y luego puedes optar por una opción laboral con nosotros. Este viernes continúan realizando entrevistas a las personas convocadas de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El dominio de una segunda lengua, en este caso específico del idioma inglés, está abriendo muchas puertas para muchas personas, principalmente jóvenes. Así que las diferentes autoridades hacen un llamado a la población a seguir estudiando inglés, a seguir estudiando una segunda lengua para que tengan esas oportunidades laborales.